Tensa calma se vive en Nahuatl, tras el ingreso de la Policía Michoacán a la Plaza Principal, donde ciudadanos con palos y tubos demandan al Consejo Ciudadano Indígena desalojen las instalaciones del ayuntamiento. Son alrededor de 200 civiles, en su mayoría hombres, pero también algunas mujeres, los que han cerrado el paso a los miembros de la llamada Guardia Comunitaria y del Consejo. Mientras tanto, los del Consejo están atrincherados, esperando la conclusión a la que llegue el diálogo que hay entre los miembros del Consejo, los representantes del pueblo, Secretaría de Gobierno y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Con imágenes e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín.